Música Muy buenos días, es el día de septiembre del 2013 Como siempre, peso dólar, intradía, 60 minutos Este mínimo mayor falla lo lleva el 1.935 En 15 minutos ya está empezando a fallar esa corrección Este es el gráfico semanal, muy cerca de la resistencia anterior Un sitio donde ha retrocedido el precio Esto podría fallar, ir a buscar el 35 en próximas sesiones Aquí tenemos a los test rebotando Ahora se van a meter dentro de boxes Muy baja volatilidad en las últimas sesiones Estamos en una zona de soporte en el gráfico semanal El gráfico mensual, si esto sigue cayendo El 120 es el siguiente nivel de soporte Por ahora sigue siendo subaste El I-Ratio apuntando hacia arriba Favoreciendo largos, pero estamos por debajo de cero en el navegador Es decir, cualquier trade que se haga es contra tendencia Los índices de las acciones BBC, Colombia El IGBC continúa en su tendencia alcista Apoyado más por Ecopetrol Iría a buscar la línea amarilla Aquí tenemos al Colcap, que es un nuevo mínimo mayor Formación en P Un espacio para continuar a buscar este pivot anterior No hay nada que diga que esto va a parar Vamos con el grupo Aval La preferencial, una P en desarrollo Esto es largo Lo que no me gusta es la relación beneficio-riesgo Pero tiene cara de largo Y la acción de Bancolombia es un shakeout muy potente En el gráfico diario Hay boxes insinuados en el gráfico mensual 27.600 Esto funcionaría Este mínimo mayor es de calidad En el gráfico semanal iría por los 27.860 Comprar el rompimiento de los boxes por 26.750 Un stop por los 26.000 Objetivo 27.860 La preferencial también Espacio para continuar Esta tiene un poco de resistencia Pero si se desarrolla como está La ordinaria 27.600 estaría a los 28.916 El Banco de Bogotá La corrección en tiempo larga Esto es un asimétrico Esto tiene ganas de arrancar Y si lo hace iría por los 7.2182 Y aquí está la BBC Movimiento potente con volumen Es hora de cerrar largos Y posiblemente abrir Perdón, cerrar los cortos y abrir largos Si esto rompe los 25.40 Es un largo Con un stop por los 25 pesos Y un objetivo 26.07 La acción de Semargos Nuevamente mínimo mayor A buscar la parte superior del box Sería el objetivo del largo que montamos Nosotros apretamos stop Aquí salimos en esta zona No tenemos posición en este momento Y no montaría posición Muy cerca de una zona de resistencia importante CMX Latin American Holdings Mostrando intención de largos Este es el retroceso que estábamos buscando La visita al 14.628 Si alguien compró por esa zona O ese nivel Está largo Y un stop 14.140 Objetivo 16 500 La acción de Canacol Toronto reaccionando Mínimo mayor en el gráfico mensual Delibro 5.63 El siguiente objetivo Canadá Y en Colombia Intacta la tendencia Ahora buscar Este es el famoso Shakeout Desde un Dummy Gap Y después un primer mínimo mayor Un patrón de muy buena calidad Acompañado De velas de rango amplio Que finaliza corrección Y que ni se rebote Un patrón de muy buena probabilidad La acción de Celsia Doji Mínimo mayor Desarrollándose Llegando a un pívota anterior Zona de resistencia Normal Esperando nuevos boxes En el gráfico diario Mantener la posición No hay nada que diga que Se debe cerrar Desde este mínimo mayor En el gráfico mensual Con concreto Corrección en tiempo Formación en P A buscar la zona alto volumen a precio Tiene espacio para continuar Corficol Después de este mínimo mayor Y esta otra entrada No hay nuevas entradas adicionales Estaba muy fuerte Ecopetrol Ahora por encima de boxes Desafiando la parte superior del box El gráfico semanal Con espacio hasta los 4.600 pesos Ese sería una zona de resistencia Importante para Ecopetrol Este es el ADR Formación en P Corrección en tiempo Espacio para ir a buscar los 56 dólares Empresa de energía de Bogotá Una formación en P También con posibilidad de desarrollarse A visitar el pivot anterior Y aquí vamos con el cóndor Muy atentos Creo que Bueno Mínimo mayor Lo hemos hablado ya varios días De esta posible entrada Pero sería en el gráfico mensual Hay que tener mucha paciencia con esa posición Venga también desarrollando un rebote No me gusta para largos Y aquí está la ETB También animándose Tampoco me gusta para largos Pero cada vez Vamos a tener menos argumentos para el lado corto Esto está extendido El A-Ratio va a empezar a ser mínimo mayores El problema es la congestión Que tenemos tan grande Yo esperaría que esto saliera De esta gran congestión Y se pusiera por lo menos en el gráfico mensual Encima del punto de control Para considerar largos Y el éxito Con un PROGAP En el gráfico diario Resistencia 33.300 Sigo O sigue El algoritmo Con la hipótesis De que esto Está en control de vendedores Más que la hipótesis Es la evidencia De que esta es una zona De vendedores Y podría ir a buscar los 28.730 La acción del grupo Sura Resistencia en el punto de control El espacio sea 39.180 Mínimo mayor Estamos largos Y seguimos largos La preferencial también Tiene espacio para continuar Esta resistencia es dura Pero Tiene fluidez Ya está encima La línea amarilla Tiene fluidez Este cluster Ha sido anulado Lo primero que uno mira Es a la izquierda Que tiene Y hay Obviamente Fluidez Este es el grupo Argos También tratando de romper ¿Cuál es la resistencia? La parte superior del box En estos niveles Iría por los 24.000 La acción de ISA También con espacio Para continuar Posiblemente a los 11.000 Es un siguiente objetivo Algo de resistencia No mucha Posiblemente Este Esto es 10.000 Pero tiene espacio Para continuar Y Está haciendo máximos Y mínimos mayores El navegador Por 31.19 35 Es sobre Ya no sobre compra Pero Advertencia A los largos Los volúmenes Son muy bajos Pero mantiene Su sesgo Obviamente Alcista ISA Mínimo mayor En desarrollo Aquí está La acción De Mineros Está por fuera De boxes En el gráfico diario Pero en la parte Superior del box En el gráfico semanal Y en todo El punto de control En el gráfico mensual Seguimos favoreciendo largos Se hizo el retroceso Ahora viene Los que no han entrado No No me molesta Largos Por estos niveles El stop Por los 3.100 Nutresa Con espacio Para Continuar Intacta La tendencia En todos los marcos De tiempo Ya se llevó El pivot anterior En el gráfico mensual Eso no tiene sino Amplio espacio Odinsa Rebota No veo patrón Tremenda vela Volumen Casi que Inexistente Avianca Holdings Volumen Inexistente Esto no reacciona Frente a lo que está Sucediendo En el mercado Corbanca Espacio para continuar Esta es la Preferencial La vivienda Rompiendo boxes En el gráfico diario Esta es un alto volumen Menino mayor mensual En desarrollo Desde estos niveles No hay entradas adicionales Bueno Esta sería una entrada Pero muy cerca De resistencia No es De mi gusto Petrominerales Vela verde Vamos a empezar Una corrección En tiempo Hay nuevos boxes Intacta La tendencia En el navegador La pendiente Positiva 13.86 Seguimos largos Una vez que rompa Esa parte superior Tiene muchísima fluidez Hasta Bueno Estamos en pleno valle Y luego iríamos a buscar Esta zona De alto volumen A precio Está Toronto En resistencia Asimétrico mensual Espacio para Continuar Y la acción De Pacific Rubiales Formación en P En el semanal En Toronto Está por encima En línea amarilla Favorece largos Y en Colombia BBC Si no reacciona Y no reaccionó Con la fuerza Del mercado El día de ayer Pues Tiene una debilidad Relativa No es interesante Para largos Aunque hoy puede pasar Cualquier cosa Esto es un asimétrico Pero estamos Debajo de boxes En el gráfico semanal O sea Aquí hay compra Aquí hay señal de venta Aquí estamos Por debajo de cero I-Ratio Si apunta A un posible rebote Pero Todo dice que sería Contra Tendencia Aquí hay una mala data Esta acción La voy a corregir Y Valorem también Bueno Valorem Lo miran mucho Pero la mensual Dice que sigue Para abajo Valorem y en que vuelven Y salen de Este informe Este es el SPY O sea El estándar En Pulse En los Estados Unidos Después de la vela Del dato de empleo Sigue rebotando Mire como cambia La subasta ahora Son compradores En la semanal Al 170 Voy a buscar Esta zona Un poquito Sobrecomprado Los volúmenes Decentes Pero sigue Manteniendo El sesgo Alcista Este es el Nasdaq El QQQ Con espacio Para continuar Rompimiento De boxes En el gráfico Semanal Hoy hay un evento De Apple Lanzamiento De nuevos Dispositivos Los teléfonos Ya veremos Que sorpresas Trae Apple Hoy No está impulsado Por Apple Realmente Este rompimiento Es más El sector De semiconductores El que tiene Al Nasdaq Con fuerza Aquí está El DAO A 151 74 Miren los boxes En el semanal Que se están insinuando Son menores A lo anterior O sea Aquí vamos Posiblemente A hacer un máximo Menor Pero tienen Muchísima fluidez Y un valle Gigantesco O sea Igual se puede Llevar ese nivel Pero por los 154 Ese nivel Es el 4 En el semanal Dice la semanal Que podríamos Incluso ir a visitar Esta zona Los financieros Espacio Para continuar A visitar La parte superior Del box Ahí va A encontrar Posiblemente Resistencia Pero el gráfico Mensual Advierte Una posible Iniciación De un Movimiento Balanceado Horizontal Lento Energía Nuevos Máximos En la semana En las últimas Dos semanas Rebota Desde el punto De control Fíjense Esto es un pivot Mayor alcista Llega a Resistencia Y ahora El petróleo Gap Gap en petróleo Pero por encima Del punto de control Y por encima De boxes Este es el oro Es una P Diaria Favorecemos Largos En oro Porque vamos por el 144 51 Ese sería el objetivo En el gráfico Mensual La plata No está haciendo No está haciendo mucho Bueno si está Diciendo claramente Subasta de compra En el gráfico Semanal Mensual Este es un retroceso Comprable en el gráfico Diario Y Brasil Y Brasil Este fue el nivel Donde Muestra Después de Este retroceso Un pivot Mayor alcista Un primer mínimo Mayor Aquí hicimos el llamado Por fuera de boxes Diario Y semanal Muy cerca De una resistencia En el gráfico Mensual Un rebote Muy potente Esta sería una zona De toma de utilidades El volumen importante En esta última Vela Tango Lima Tango El bono El tesoro Con posibilidad De seguir Corrigiendo A la zona De alto volumen A precio Y aquí tenemos El IWM El Russell 2000 En resistencia En ese gráfico Diario Pero con espacio En la semanal A buscar el 105 60 nuevamente Este pivot Anterior La China Vela de rango amplio Está en objetivos Resistencia En el gráfico Mensual Estamos en un gran Lateral En la China Voy a ir incluso Un poco más arriba Ahora que hay que hacer Esperar boxes Para buscar el próximo Corto Esta sería una zona De corto El IWR Todavía no confirma Que el corto Este listo Pero obviamente En el gráfico Mensual Tendríamos que esperar Que cierre esta vela Para que salga La siguiente línea Pero estaría cerca A los 40 Transportes También Alcista Resistencia En la parte Superior Del box Aquí está El carbón Con espacio Para continuar Fluidez Mucha fluidez Este va Como Como la China Va a tener resistencia En este Cluster La ratio Ya por 34 20 Y señalando Sobre Compra Sector Sector De energía Solar Intacta La tendencia Después de este Mínimo mayor Algo de sobrecompra Esperar nuevos boxes Está por fuera de boxes En la semanal Y por fuera de boxes En la mensual Pero 43 A ratio Todavía estamos Favoreciendo Largos Contra Tendencia Minería Este sino No está Tan bullish Está en subasta De 20 En el gráfico Semanal Podría ir A buscarlo 24 64 Está en un soporte En el gráfico Mensual Pero 24 64 Podría ser un nivel A visitar Terminamos con el café No hay ninguna señal Sigue En clarísima Tendencia bajista En todos los marcos De tiempo Todavía no encontramos El piso Eso es lo que teníamos Para hoy Recuerden En ingresarios Punto com En el chat Todas las mañanas Gráficos De los principales Activos Yo soy Juan Villegas Muchas gracias Y nos vemos Mañana Música 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 Música